Mi proyecto se titula El fulgor de un universo fallido y es el estudio de fracaso razonado en la obra de Emily Dickinson. El proyecto tiene dos ejes que se articulan en torno a cómo nos ha llegado la obra de Emily Dickinson al siglo XXI. Por un lado, pretendo analizar cómo ha sido la cadena de transmisión de toda su poesía antologada y reinterpretada mediante traducciones desde un punto de vista material. Emily Dickinson, como ya sabemos, es una poeta universalmente reconocida por haber dejado su obra, o gran parte, su mayoría, sin publicar y escrita en soportes de muy diverso tipo y de muy diverso material. Mi estancia en la Universidad de Brown está orientada a recuperar todo ese contexto que rodea el aspecto material de la obra de Dickinson. Y, por otra parte, igual que mira al pasado, mira al futuro, desde el punto de vista del análisis del lenguaje mediante herramientas de inteligencia artificial, análisis de frecuencia y posibilidades de reinterpretación de sus textos. Estoy muy contenta de participar en este proyecto y espero que salgan muchas ideas de aquí.